¡Mi hao! Hemos hecho este vídeo para contarnos un poquito más consejos y cosas que hicimos nosotros durante el viaje a China. Empezamos por una cosa muy importante que hay que tener para entrar en China, si no, no vais a poder ir de viaje, que es el visado. Muy importante a la hora de hacerte el visado, todo con tiempo, sin prisas. Nosotros, bueno, nos hicimos el visado en Barcelona, en el consulado de China. Ponía que tienes que llevar una foto tipo de carnet. Claro, pues nosotros nos hicimos una foto ahí sonriendo, súper guapos. Una vez allí nos dijeron, esta foto no vale. Si vais a haceros una foto para el visado de China, serios, que se os vean las orejas sin pendientes y que el pelo no os tape la cara. Tenéis que llevar la solicitud previamente rellenada. Os dejamos en la cajetilla de información en el link. El pasaporte tiene que tener seis meses de validez por lo menos. Tenéis que adjuntar billetes de ida y de vuelta. Hoteles. Hay tres tipos de visados, ¿vale? El de una entrada. Si vas a entrar a China, vas a hacer vuestro viaje allí y ya está. El de dos entradas, que es si quieres entrar a China, salir y volver a entrar. Que es el que cogimos nosotros, porque fuimos a Hong Kong. Y el de entrada múltiple, que te permite entrar y salir tantas veces como quieras. Todos valen 60 euros. Y hacedlo con tiempo. Tenéis que ir al consulado, tarda una semana y volvéis. Y cogéis vuestro visado y ya está. Muy importante para cada viaje que llevamos a cabo es cogernos un seguro antes de salir de aquí. ¿Por qué? Porque tienes un accidente, tienes un problema y luego allí quién te lo resuelve. Nos cogimos un seguro, que costó alrededor de unos 90 euros. Y ya, bueno, pues se cancela el vuelo, se te pierden las maletas, si pasa algo que tienes que ir al hospital. Lo típico. Tema vacunas. No es necesario ponerse ninguna vacuna para ir al China. Ninguna. Ninguna, ninguna. Aunque te cocinen con una uña de metro y medio. Es igual, no hay que vacunarse. Eso le da sabor a la sopa. Siempre. Otra cosa que siempre llevamos en los viajes es un botiquín. Con medicamentos, por si te pones malo, tiritas, vendas... Llevábamos ALMAX. ALMAX por si te entra... Por si te entra una pena en el ALMAX. Tengo una pena en el ALMAX. Fortasec, sobre todo, porque allí es muy probable que cojáis buenas diarreas. Culpable. Y suero oral, para ponerte en el agua y que no te deshidrates. Antibióticos también, por si os ponéis malos. Bueno, lo típico, ¿no? Que se tiene que llevar a un viaje. En cuanto al tema... Dinero. No aceptan visas en ningún sitio. Bueno, en ninguno, no. Porque en algunos sí. Pero es que en casi ninguno. Pero es que tú vas a ir a un McDonald's, vas a intentar pagar con visa y no podrás. O sea, el tema visa... Caput. Lo que hay que llevar allí es cash. Bueno, id con la visa porque en algunos hoteles sí que os dejan pagar. Aunque os cobran un tanto por ciento, ¿no? Por el cambio de moneda. Sí. Pero... Lleva dinero en efectivo. Nosotros, para un mes, llevamos 500 euros cada uno. Y luego allí, con ese dinero, pues tú te puedes presentar en un Bank of China. Y te darán un numerito. Allí dentro te puedes pasar bien bien una hora, dos. Nosotros, más o menos, estuvimos ese tiempo. O sea, que tomároslo con calma. Sí. Una vez te cogen, te meten para adentro, te hacen firmar lo que no está escrito porque parece que te estén vendiendo un piso. Además que no está informatizado, van con el típico papel este de calcar antiguo. Bueno, un follón. Sí, sí, sí. Otra cosa que compramos, nada más aterrizar en China, fue una tarjeta SIM. Nosotros nos cogimos una de 3 GB, porque para lo que le íbamos a utilizar Google Maps y traductor, por si no nos entendíamos, ya nos sobraba. Nos costó 38 euros. Solo Internet, no entran llamadas. Y ellos te lo ponen allí mismo. Sí. Te abren el móvil, te lo colocan y ya está. Sí, sí. ¿Qué llevar a China, mochila o maleta? Si tú vas a estar en Beijing y te vas a pasar allí 10 días y vas a hacer solo Beijing, pues llévate maletas. Si vas a estar en un hotel, problema ninguno. Pero si vas a hacer como vosotros, que vas a cogerte nueve trenes, llévate algo que puedas llevarte, pues, de forma más cómoda. Bueno, cómoda dentro de lo que cabe, porque cómoda era un peso en la espalda que... Que no veas. Pero claro, si tienes que ir arrastrando tu mochila por alguna zona donde no había ni arcen, yo creo que es mejor mochila. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el transporte. Cogimos los vuelos para China con Swiss Air, ¿vale? Y hicimos escala en Zurich. Y nos costaron 537,54 por persona. La verdad es que Swiss Air, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy simpático. Volar con ellos, muy bien. Cogimos otro vuelo interno para ir de Hong Kong a Shanghai con Hong Kong Airlines. Y nos costó 77,45 por persona. Trenes cogimos nueve. Todos los trenes que cogíamos eran nocturnos. Para avanzar en nuestro camino mientras echábamos... Y así te agarras la noche del hotel. Aunque dormir dormir yo no dormía, porque esos trenes pegan unos botes. A mí me tocó dormir en las letras de arriba y me tenía que agarrar a la barandilla para no caerme. Recomendamos que si tenéis la oportunidad de ir al supermercado y compraros fideos estos instantáneos, en los trenes hay agua caliente. Eso lo descubrimos casi al final del viaje. Es chulo ir en tren también por el hecho de que conoces a otra gente. El compartimento del tren era para cuatro personas, así que lo teníamos que compartir. Y cada día, pues bueno, era una lotería a ver con quién nos tocaba. Solía pasar que a lo mejor tú llegabas y te encontrabas a alguien sentado en tu cama. Y tu cama deshecha totalmente. También deciros que nosotros nos compramos en el Decathlon como unas sábanas finitas que se doblan y se guardan en un saquito pequeño, que son muy útiles si vais a China y vais a dormir en trenes, porque pensad que si vuestro trayecto no empieza en la primera parada, puede ser que haya pasado allá alguien por vuestra cama. Porque no cambian las sábanas. Sí, por las de otro... Sí, ya te lo hicieron. A mí me lo hicieron, me cambiaron las sábanas por las de otro compartimento. Que ya estaban usadas y entonces... Todos estos trenes los cogimos previamente al viaje por internet, en una web que se llama DI Travel, ¿vale? Os dejaremos el link también por aquí. Es una compañía de unos chicos australianos que están viviendo en China y súper bien. Ellos te asesoran cuál es el mejor recorrido para ir de un sitio a otro y te reservan los billetes. Te cobran un poquito de comisión por hacerte todo el papeleo. Esto es un billete de tren. Aquí podemos ver cómo nos marca el nombre del tren, con una flechita en dirección hacia la izquierda que va de Beijing a Datong. Como veis, está escrito tanto en chino como en nuestras letras. Aquí te está indicando el vagón y en este te está indicando la litera. Aquí hay un simbolito, que si hace así y así es arriba. Y si hace así y así es hacia abajo. Este sello de aquí es que, antes de bajar del tren, la chica os viene a despertar. Así que no os preocupéis si os quedáis dormidos, porque ella vendrá a vuestro compartimento y os pedirá el billete para sellarlo. Los trenes, al final, nos costaron 420€ a dividir entre dos. También cogimos taxis, que hay que pagarlos en efectivo. Y haceros una idea que un trayecto de 20 minutos vale unos dos euros y medio. Podéis encontrar algún taxista que lleve muchas horas trabajando y se vaya medio durmiendo. Tienes que ir haciéndole así en la oreja. Quien avisa a nuestro traidor. Sí, eso no lo grabamos, pero nos pasó. Teníamos que ir a la reserva de sus pandas en Chengdu y el taxista iba dando cabezazos. Y él mismo se iba dando tortazos en la cara. Pasó un miedo. No, no, fue un momento tenso. También cogimos metros. En el metro es como en los aeropuertos. Cada vez que entras al metro tienes que pasar tu mochila, el agua por separado, las cosas electrónicas también. Pasarlas por un detector de estos de rayos UV. ¿Uva? 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 Rayos UV. Así te ponían moreno el agua también y la mochila se te salía con un bronceado. Vamos. Rayos X, ¿vale? Podéis compraros una tarjeta de estas recargables en las máquinas o un billete sencillo. Pensad que los billetes de Shanghai no valen en Tokio ni los de Tokio en Chengdu, o sea... ¿Qué Tokio? Los de Tokio menos, claro, porque es que no es ni China. O sea, ¿qué haces en Tokio si estás en Beijing? O sea, no. Cada uno tiene sus propios billetes. Es como si yo me voy a Madrid con un billete de Barcelona. No. Entonces, tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? Y más o menos, un trayecto va de unos 30 céntimos a 1,28€ dependiendo del recorrido que hagáis. Pero no más de eso. Bastante barato. Esta es una tarjeta recargable de metro, ¿de acuerdo? En esta vas a ir cargando el dinero. Y después está esta, con una ilustración muy bonita de un oso panda que es de Chengdu. Cuando entras tienes que pasarla por encima de la máquina y cuando sales tienes que meterla. Es de un solo uso. Y diréis, ¿por qué la tenemos? Es que era muy bonita y Raquel se la quería quedar. El horario normalmente es de 5 de la mañana a 11 de la noche, pero depende de la línea. Y qué sé, te puedes encontrar una línea que en vez de cerrar a las 11, cierre a las 10, 50. Tú vas confiado de que tienes metro y no. Cogimos algún bus que otro para ir, por ejemplo, a ver los guerreros de terracota o a visitar el pueblo de Shitang desde Shanghai. Y más o menos, no nos costaron más de 5€. Por norma general son baratillos. Sí, aunque sean trayectos de 3 horas o 4, no son más caros de 5€. Siguiente paso. Los hoteles. En total estuvimos en 11 hoteles. Os dejamos aquí en la cajetilla de información el link a nuestro blog, que ahí están especificados hotel por hotel, tenéis el link, tenéis las valoraciones, está todo allí. En total de alojamiento pagamos 505€, a dividir entre dos. Y por último, excursiones. En el caso de Willing vimos conveniente coger la excursión porque estaba la opción de coger el barco, en el barco ya te daban de comer, podías salir a la cubierta, y era una excursión muy bonita para hacerla sin barco. Seguramente habría otras opciones. No es barata seguro. Pero dijimos, mira, vamos a optar por esta, nos dan el paseo y un día por favor de descanso. Sí, porque fue ya hacia el final del viaje, estamos ya cansados y dijimos, bueno mira, que nos lleven. La cogimos directamente en el hotel y nos costó 40€ por persona. Un poquito cara para ser china porque normalmente estábamos acostumbrados a pagar menos, pero bueno, por una vez no pasa nada. Y sin más dilación y como conclusión llegamos a lo que vienen siendo los gastos totales del viaje. Por persona iremos diciendo cuánta pasta nos hemos gastado. ¿Qué te parece? Bien, empecemos. Transportes. 1.034€. Alojamientos. 505€. Visador. 60€. Excursiones. 40€. Seguro. 89,39€. Sim. 15€. Money. 500€. Y ahí dentro va el dinero para la comida, taxis, metro, entradas a sitios, regalos para la familia, todo ahí incluido. En total... La cifra de... 1.743,89€ por persona. Durante un mes fue lo que nos gastamos en China. Así que si vais a una agencia y os cobran 1.700 por 6 días y 5 noches... Ahora os vamos a hablar de la seguridad en China. Como muchos sitios hay gente que se intenta aprovechar del turista. Hay gente que te intenta vender que si entradas en galerías de arte, ir a tomar el té... Ni caso. Nada. Me parecen muy simpáticos. Te vienen ahí de buenas maneras preguntándote... Ay, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llaman? Ven, que trabajo en una galería de arte, te voy a enseñar mis cuadros, ya verás... Pero no, no vayáis. Porque lo que hacen es, entráis de gratis y al salir os dicen 500€. Taca, taca. Pero por lo demás, nada. Ningún tipo de miedo por la calle, todo muy seguro... Muy bien, muy bien. El tiempo allí. Bueno, nosotros fuimos a mediados de julio y estuvimos hasta finales de agosto. Los primeros días en Beijing tampoco hacía mucho calor, pero cuando fuimos moviéndonos hacia más al sud, sí, sí que hacía muchísimo calor. Sí. Sobre todo se notaba en Beijing esa capa de polución, ¿eh? Que cuando estábamos nosotros estaba bien porque nos dijeron que para meses de invierno, a un metro ya no ves. Sí. O sea, ojo, ¿eh? Nosotros, es verdad que cuando tú mirabas unos 300 metros más para allá, ya todo era como neblina. Como gris todo. Sabías que hacía calor y que había un sol ahí arriba fuerte, pero no te acababa de llegar. Era una cosa rara, porque era como un día nublado, pero no era nublado natural, ¿sabes? Había zonas donde sí que es verdad que respirabas, ¿no? Y era como fumarte un paquete de educados en un momento. Bueno, los primeros días de llegar a China a mí me sangraba la nariz. No mucho, pero sí, me salía sangre. Y los moquetes te salían así un poco oscuros. Sí. Allí, cuando intentas pedir ayuda, la verdad es que la gente, al no tener ese contacto con occidente, pues les cuesta un poco. Nos hablan en tu idioma, se sienten a lo mejor un poco cohibidos y les da como vergüenza o reparo guiarte. Te puedes encontrar que también hay gente que te intenta ayudar y tal, sí. Pero por norma general, la gente es tosca. Luego ya veréis que aprenderéis a colaros, a echarle morro. Porque es que hay que ir así, ¿eh? Cuando tú estás allí, que intentas ir de educado y se te van colando uno detrás de otro y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Pero luego tú lo haces y tampoco te dicen nada. No. Se ve que ahí eso es normal. Es normal. Por ejemplo, tú vas a un supermercado y estás pagando lo que te has comprado y es muy normal que te venga una señora o un señor o quien sea que te aparte tus cosas y ponga las suyas. Pero es tan normal, ¿eh? Al principio era divertido. Luego ya cuando llevas un mes, pues que cansa un poco. Son peculiares. Yo me lo pasé muy bien. A ver, que van a pensar, ostia, qué mal hablan de los chinos. No, a ver. Culturalmente somos un poco, por no decir mucho, muy diferentes. Es distinto. Viajar tiene eso. Y es que tú vas a un sitio y ves una realidad diferente a la que convives. Por ejemplo, allí es muy fácil encontrarse a alguien pegándose un gargajo muy fuerte. ¡El zoo! ¡El zoo! También era muy común en los restaurantes ver a la gente comer en las mesas y lo que les sobraba o no les gustaba lo tiraban al suelo. Y vas a conocer a tu enemigo, que es el chino que va con la banderita así, ¿eh? Una banderita así. Lo vas a conocer siempre en perfil y... Con un micro. Un micro, la banderita y 40 chinos más detrás. Pero una fila perfecta que tú intentarás pasar por el medio y están allí que... Aguantando. Pero, ¿qué es la cultura? Me lo pasé pipa. O sea, es un viaje ole, ole, ole. O sea, me encantó. Pero es que hay momentos que dices, o te los tomas con humor o no vayas. Porque es que no puedes ir a un sitio donde, si tú rápidamente te enfureces, a un sitio donde parece ser que a veces te lo hagan pa' picarte. Así como resumen, deciros que no tengáis miedo a ir a China por vuestra cuenta. Es muy fácil. Aunque el idioma parezca difícil y no se entienda nadie allí, no os preocupéis. Si escogéis una sim con Google Maps y traductor, estupendos. Sí. 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 Sí.